¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas y también dejes tu like. Ahora te traigo unas galletas marías. Pero ya sabes, cuesta un like. ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo. Ya. Bien, entonces, toma tus galletas para que te eches un café. Sí, claro. Y ahora sí, que comience el video. Y bueno mi gente, ahora les traigo un tema demasiado impactante. Sí, Garena se está burlando de nosotros. Aparte de que se burla de nosotros, también nos está robando. Ahora también estoy demasiado molesto porque según Garena iba a poner un sistema anti-hack, lo cual está haciéndose una caca. Y sí, tengo las evidencias. Varios hackers están haciendo el juego caca. A continuación, te enseño unos videos que me mandaron mis seguidores sobre este hack. Y yo me pregunto, ¿dónde está el sistema anti-hack de Garena? Garena no puso nada. Garena solo se está burlando de nosotros y quitando nuestro dinero. Ya que Garena solo está haciendo de la suya. Como pueden ver aquí en este video, se muestra que este men es un hacker de primera. Y sí, traspasa todas las cosas. Esto es muy injusto porque ya han baneado a un buen de personas. Y sí, todos los que no cometieron nada y no usaron ningún tipo de hacks, los banearon injustamente. A ver Garena, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Me he puesto en contacto con Marvel. Con Marvel Boy. Un youtuber igual que sube contenido de esto de Garena. Somos varios youtubers que nos estamos uniendo a esto. Ya que no se nos hace justo que Garena nos haga estas cosas. Y bueno mi gente, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro amigo Marvel Boy. Bueno mi gente, yo soy Marvel Boy y estoy haciendo aquí una colaboración con el señor Firepollo. Espero que les guste. Bueno mi gente, la opinión de estos malditos hackers, hijos de su reputísima. Hay que la verdad, los que venden esos youtubers, los que son el Q&B IP, me vale verga. Es que en serio, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está el supuesto anti-hackeos que no vayan a entrar más hackers? Sino que siempre va a haber un maldito hacker que atraviesa un maldito carro ahí. O otro que le pega la cabeza. Me pregunta la empresa, ¿dónde está el anti-hackeo actualizado en esta versión 1.48.2? ¿Dónde está? Esa es mi opinión para todos ustedes. Pero mi pregunta es, si Garena no les importa tu comunidad, entonces le importas el dinero. Wow, es que es en serio. Si van a usar hacks, por favor, piensen. También hay gente en clasificatoria, quieren subir, normal. Pero, lamentablemente no se puede con esto. Bueno mi gente, esto es lo que yo pienso en el canal de Firepollo. Espero que lo apoyen y muchísimas gracias. Yo soy Marvel Boy. Y bueno gente, estas son las palabras de Marvel Boy. Así que, te dejaré su canal aquí abajo en la descripción para que vayas y lo apoyes también. Nos estamos sumando. Ya que no se nos hace justo que Garena haga esto. Y pues bueno, hasta aquí ha llegado este video. Dale like y suscríbete si eres nuevo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.